¿Cómo está el Centro de Operaciones de Emergencia? Estoy con Patricia Díaz, que es Protección Civil del Municipio, está en el Centro de Operaciones de Emergencia. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está trabajando el Centro de Operaciones de Emergencia? Mucho. Mucho, ¿no? Sí, el Centro de Operaciones de Emergencia lo que hace es juntar todas las instituciones de respuesta de la comunidad para no superponer actividades, justamente. Lo que hace es coordinar esas acciones de forma tal que se optimicen los recursos, porque obviamente los recursos son finitos y una emergencia como esta, que es de mucho tiempo, de muy larga data, consume demasiados recursos. Entonces, trabaja todos los días, digamos, el COE. La pregunta es, ¿está recibiendo ayuda de provincia, de nación? Al estar todas las instituciones del Estado y del Estado municipal, provincial y nacional, dentro del COE, así como las ONG o diferentes instituciones de respuesta inmediata, directa o indirectamente sí. Porque, por ejemplo, trabaja dentro del COE el Ejército Argentino, que es Estado Nacional, Gendarmería, que es Estado Nacional, Prefectura, que es Estado Nacional, o sea, instituciones del Estado Nacional. Sí, bueno, ellos hacen de alguna forma con el personal que tienen, pero estoy hablando concretamente de alimentos y cosas por el estilo para la gente, ¿no? No, todavía no. Vamos a ver mañana, tenemos justamente una reunión al respecto, vamos a ver qué se puede sumar de nación para aportar en la comunidad. Pero en principio, por ahora estamos trabajando con recursos de municipio y con recursos municipales, provinciales. Claro. Bueno, hoy estuvo la gobernadora. ¿No estuvo usted con la gobernadora? No, estaba trabajando en el COE. Claro, claro. Bueno, ¿cuántas personas dependen de usted, Patricia? En Protección Civil, 14 personas. En el COE somos 33 instituciones trabajando. Claro, claro. Bueno, y digamos, se va a empeorar esto, ¿no? Yo creo que la situación no viene para nada bien, producto de lo económico más que todo, ¿no? Yo, o sea, el tema económico es un tema que va en paralelo a la emergencia en sí. El tema económico se está haciendo toda una parte de reactivación de Bariloche que se está generando a través de una mesa sectorial que es la que se refiere a la recuperación temprana, que es lo que tiene que ver con la parte económica. Y en paralelo también se está trabajando con otras mesas sectoriales que todas estas mesas sectoriales se denominan a nivel internacional clúster para que Felipe de Rosa sonría, porque le causa mucha gracia la gobernadora. Es una nueva palabra, sí. Lo dijo hoy el doctor, la palabra clúster. Sí. Que es la que marca un grupo de personas. Exactamente, marca un grupo de especialistas en determinados temas. Hay diferentes clústeres que se activan. Esto es la estructura o la construcción de la asistencia humanitaria a nivel internacional que la estamos aplicando acá. El modelo se está aplicando acá en Bariloche y el clúster que ya está activado es el de salud, con especialistas que tienen que ver con el tema y gente que tiene que ver con la parte de estadística. O sea, un montón de especialistas aportan a ese clúster de salud y ahora se estarían activando otros clústeres que tienen que ver con temas de protección y temas de educación. Dice, hola Walter, ¿tienen algún tipo de información sobre los casos sospechosos que están en la policía de Río Negro, más precisamente en la Comisaría Segunda del Centro Cívico? Tengo entendido que han aislado solamente a los jefes y personal administrativo y los empleados que están expuestos todos los días siguen trabajando sabiendo que ellos están en la segunda línea contra esta batalla del COVID-19. Nadie dice nada y queda todo internamente. Es peligroso también para la sociedad, dado que el personal puede ser portador del virus y ellos realizan controles en toda la ciudad. ¿Será así? Si el doctor Parodi no lo dijo, es porque no es así. O sea, yo no tengo información... Claro, ustedes como COE... No, esa información no la tengo de ninguna manera. Perfecto, perfectamente. Bueno, a ver que... Bueno, también estaban... Bueno, la pregunta a la otra era relativamente parecida, porque decían, ¿qué se sabe del PSA que contagió en el San Cayetanito? No tengo noticias de que haya sido una persona de la PSA la que contagió en el San Cayetanito. Bueno, está bien. Me parece que hay que parar un poco algunas de estas cuestiones que circulan un poco por lo que dice el doctor Parodi, ¿no? Por lo mismo, sí. Por lo mismo, porque la verdad que corren y bueno, qué mejor que ustedes, que son los que están ahí en la punta de la información para poder brindarla. Sí, de hecho, nuestra intención es darles a ustedes, que son los quienes pueden llegar a toda la gente, la información correcta. Me parece muy bien que la puedan chequear bien fuerte de esta manera, antes de comentarla, porque se está circulando muchas cosas, muchas cosas que son audios, que son escritos. Sí, no, no, tal cual, lo que le hablábamos hoy. Hay otra consulta también, por lo mismo, dice, ¿qué se sabe del... Dice, en el barrio 130 Vivienda sacaron a un muchacho con posibles síntomas de COVID-19. Me gustaría saber si es cierto, me gustaría que la fuerza policial dé aviso cuando pase algo así, así podemos, así tenemos cuidado todos los vecinos. Gracias, muy lindo el programa, dicen por acá. Es que el cuidado hay que tenerlo igual, el cuidado hay que tenerlo, si sé o si no sé si mi vecino tiene o no tiene un virus. O sea, el cuidado lo tengo que tener igual, el lavado de las manos, el cómo ingreso a mi casa, la manera en que me manejo afuera en la calle, el estar con barbijo, o sea, con tapabocas o barbijo, esas cosas hay que respetarlas igual. O sea, ¿de qué sirve saber si mi vecino o si la persona que está al lado mío tiene o no tiene? Si yo me cuido, estoy bien, digamos. Acá la idea es cuidarse para cuidar al otro. Tal cual. Lo que pasa con todo esto, la gente está, digamos, preocupada, porque muchas veces, usted sabe bien, la rama política ha escondido situaciones que después han aflorado y queda como que se esconden las cosas, queda esa, digamos, sensación de que no se dice la verdad. Pero en esto yo creo que no hay que jugar, hay que decir la verdad, porque estamos en una situación de una pandemia donde todos tenemos que estar, primero, protegidos nosotros mismos para no contagiarnos, y segundo, con la información real, porque creo que eso es fundamental. Sí, en realidad, yo creo que nadie de la parte política ha ocultado absolutamente nada. Estamos dando informaciones, de hecho estamos entregando reportes de situación cada dos o tres días desde el COE con la información certera y veraz de lo que se hace y lo que se encuentra. Obviamente, los casos de salud, nosotros no lo vamos a decir porque le compete a salud, y si bien salud está dentro del COE, hay cuestiones de formalidad que tienen que ver con la protección de las personas, que nosotros no lo vamos a decir, porque si no se empieza a estigmatizar a la gente innecesariamente. Yo me acuerdo cuando recién comenzó el tema del COVID, escuchaban hablar a alguien en otro idioma en la calle, y ya empezaban a denunciar. O sea, nos convertimos en denunciantes seriales innecesariamente. Tal cual. Entonces, hay que tener un poco de... Bueno, me parece que también eso era una cuestión de falta de información, me parece, ¿no? Porque cuando se comenzó era una incógnita en todos lados. Sí. La gente siempre, mismo le pasó a los médicos, le pasó a la gente que trabajaba en salud, que de alguna manera también por trabajar en salud estaban estigmatizados, hasta los echaban de los edificios. Sí, una locura. No me parece una cosa... ¿Cómo van a hacer con el frío que llega? El plan calor y todo lo que tiene que ver con la atención primaria a la población se mantiene exactamente igual, igual que el operativo de invierno que se hace todos los años, eso se mantiene igual. Habrá, por ahí, menos circulación, lo cual nos va a permitir menor trabajo, digamos, en terreno porque no hace falta tanto, pero el plan calor y el plan calor se mantienen igual, más que lo que viene reforzado, y el operativo de invierno se mantiene igual porque la gente va a seguir circulando. Con respecto a esto, hablando de la circulación, ¿se va a seguir haciendo esos corredores para los vehículos y demás? Sí, 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 el operativo de invierno se mantiene con las redes troncales del transporte público de pasajeros. Debe ser medio traumático hoy, con la apertura de una cantidad importante de comercio, poder evacuar quiénes son los que pueden salir y quiénes no. ¿Por qué? No te entiendo la pregunta. Yo digo porque, por ejemplo, se ha estirado para otras actividades, ¿no? Me imagino que hay una cantidad importante en la calle y debe ser bastante difícil poder evaluar quiénes son los que realmente están trabajando en una actividad esencial o que han abierto en estos últimos días y aquellos que no. Sí, bueno, mientras la gente respete las salidas de acuerdo al número de documentos que tienen para las compras y todo eso, obviamente los comercios que abren van a abrir y ya que hablas del tema de la apertura, me gustaría hacer hincapié, de ser posible, en el tema de aquellos que van a circular en bicicleta, lo cual está muy bien que puedan hacerlo, pero que por favor respeten las medidas de seguridad. Y la medida de seguridad principal para andar en bicicleta, además del tapabocas, es el casco. ¿Y por qué insisto con esto? Porque hoy por hoy el sistema de salud no se puede recargar con un accidente. Entonces, si van a andar en bicicleta, tienen que hacerlo conscientemente, de buena manera y de la manera segura. Si no, estamos generando un potencial accidente que requiere un recurso del Estado, de la parte de salud, que en este momento está abocado a otro tema. Totalmente. También eso va aparejado a la falta y a la poca posibilidad de ciclovías y también en algunas calles, por ejemplo, yo soy de ir a andar en bicicleta ahí en la zona de la Virgen de las Nieves y a veces me da no sé qué salir un poco tarde porque un poco más te tiran siempre, porque no se respeta la velocidad, porque van sobre casi encima donde va el ciclista. O sea, también yo creo que muchos de los accidentes, más que culpa del ciclista, es de aquel que lo ha hecho. No, no, yo no le echo la culpa del ciclista. Digo simplemente que el ciclista, por favor, vaya con casco. Así como se le exige al conductor que vaya con cinturón de seguridad, que el ciclista, por favor, vaya con casco. Totalmente. El tema de a qué hora salgo a andar en bicicleta o no, también depende de cada uno, ¿no? Si yo sé que voy a salir de noche, tengo que ponerme reflectivos y todas las condiciones de seguridad que corresponden para quien vaya. O sea, hay cuestiones que son propias de cada uno, que tiene que cuidarse uno también, ¿no? Claro, totalmente. Bueno. Hablan con el tema, si mañana sigue el paro de colectivos en las ciudades, preguntan. Por lo que pude yo ver, creo que sí, pero la verdad que no te puedo asegurar el tema. Sigue mañana, sigue el paro de colectivos. Bueno, acá veo que siempre es una de azúcar y una de sal. Acá pregunta, la señora Díaz habla como si fuera la dueña de la verdad. Dice, está mal eso, tienen que escuchar más a la gente, porque la gente también sabe lo que pasa, dicen por acá. No, dueña de la verdad no me creo bajo ningún concepto, de ninguna manera. Sé, lo que estoy hablando es porque lo sé. Si no, no lo hablo. Totalmente. Pero vio cómo es. Sí. Lo que pasa es que tiene una forma de hablar, digamos que a alguna gente por ahí no le gusta. Es imperativa, dicen, ¿no? Sí, claro, imperativa. Bueno. Imperativa. Es su forma de ser. Es su forma de ser. Yo no quisiera convivir con ellos un día, porque se ve que te agarra... Imagino que tiene un carácter bien fuerte, ¿no? No, pero bueno, siempre contestó todo lo que se le gustó. No, totalmente. Me parece que eso está bien, ¿no? Además le agradecemos mucho que venga por acá y que nos explique siempre. No, por favor, a mí no me molesta para nada venir y explicar, pero obviamente de las cosas que sé y de las que estoy segura, las voy a decir de manera segura, no estoy improvisando, estoy hablando sobre algo concreto y seguro. Se nos va el tiempo, Patricia, y te agradecemos muchísimo que vengas por acá, porque de alguna forma siempre se... Viste, hay cosas que la gente por ahí no interpreta, y bueno, con la ayuda del funcionario podemos llegar por ahí a la gente que necesita saber de cómo viene. O sea, que la gente que necesita la leña no va a tener problema. No, no, de hecho ya se está trabajando, se está entregando la leña. Buenísimo. O sea, el plan calor empezó. Bueno, aparte lo bueno es que hablamos, que siempre es bueno saber de primera mano, por lo mismo que decías de estos audios y todas esas cosas que salen, que mejor que ustedes puedan clarificar lo que la gente quiere saber. Sí, por ahí es un buen tip para la gente decirle que los audios que vienen de reenvío, de reenvío, de reenvío, que además vemos que dice reenviado, lo tomen con las precauciones que corresponden. No porque venga en un WhatsApp es verdad. Claro. Igual que los textos, ¿no? Los textos se pueden editar. Yo puedo escribir un texto o ustedes pueden escribir un texto y mandarlo por WhatsApp y alguien con mala intención toma ese texto, lo modifica y lo reenvía y parece que fuera verdad y no lo es. Total.